Escogido Escogido fui de Dios en el amado En lugares celestiales su protección me dio Antes de la creación el plan fue hecho Por su santa voluntad Escondido en Cristo estoy Nadie me apartará Ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar Vivo y ando en esta vida con seguridad Porque me escogió mi Dios Música Me escogió para la alabanza de su gloria Y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor Grande fue la admiración al ver su gracia Cuando me escogió mi Dios Escondido en Cristo estoy Nadie me apartará Ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar Vivo y ando en esta vida con seguridad Porque me escogió mi Dios Tengo un sello que el Espíritu me ha dado Cuando me escogió mi Dios Cuando mi confianza puse solo en mi Salvador Cuando mi confianza puse solo en mi Salvador Vivo y ando en esta vida con seguridad Porque me escogió mi Dios Cuando mi confianza puse solo en mi Salvador Vivo y ando en esta vida con seguridad